Escucha nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. El día de hoy, como parte de las acciones que la Comisión Permanente de Derechos Humanos estamos realizando en acompañamiento a las familias, de quien envía fue también nuestro representado, el nuevo político Edwin Monteskrasny, nosotros consideramos imperante ir a las instituciones encargadas en este país de investigar y esclarecer los hechos en que han muerto una persona, han asesinado una persona. En este caso, Edwin Monteskrasny. En este momento, y quiero anunciar al pueblo de Nicaragua, estoy llena de indignación de ver la postura de las instituciones del Estado, como es el Ministerio Público, una de las instituciones llamada por ley, a investigar los hechos de la muerte de una persona. Nosotros, como CPH, dimos acompañamiento a la hija de don Edwin Montes, Jafet Montes, el día 31 de mayo de 2018, a interponer una denuncia. La denuncia en ese momento fue recepcionada, pero bajo una situación de tensión. El día de hoy, por cumplirse los tres meses de este vil y cruel asesinato por parte de custodios del Sistema Penitenciario Nacional, consideramos que es tiempo, ya que la ley así lo establece, que el Ministerio Público tiene 20 días hábiles para pronunciarse en el sentido de que si deja hacer la acción penal, va a desestimarlo porque no considera que haya delito, o va a dictar una resolución administrativa de falta de mérito por considerar que no hay pruebas. Sin embargo, a casi tres meses de esa denuncia, el Ministerio Público simplemente ha callado, no ha dictado ninguna resolución como le mandata la ley y el día de hoy he ido, desde las 9 de la mañana, a hacerme presente, a presentar un escrito donde estoy solicitando que se pronuncie conforme a ley sobre la muerte de nuestro representado, sobre ese asesinato tan vil y cruel que hicieron en su contra. Y estoy, como les digo, llena de indignación porque no me fue recibido este escrito. No me fue recibido, fui objeto de miradas, tomas de fotografías, incluso por el sindical departamental Alejandro López, que es una de las personas que se destaca por maltratar a los defensores de derechos humanos. Salió una persona, revisó mi documento, dijo que ella no era la encargada, luego dijeron que iban a llamar a otro y en ese interés me hicieron estar ahí una hora. Cosa inusual que en este país suceda, ya que ahí no había público, a los uno o dos personas que ya estaban siendo atendidas, sin embargo, mi persona no fue atendida porque leyeron el escrito. Donde estamos expresando que por qué no hay pronunciamiento del Ministerio Público, ¿cuál es la razón que no han hecho absolutamente nada por esclarecer la muerte de un Edimonte? ¿Por qué no hay ningún ciudadano investigado? ¿Por qué no hay ningún ciudadano procesado en los tribunales de este país? Yo increpo a la Fiscal General de la República y así se lo hago saber en este escrito que es su deber constitucional, porque al ser juramentada en su cargo en la Asamblea Nacional, juró ante la patria cumplir la ley con una funcionaria pública que es, y debe dar una respuesta. Sin embargo, esta actitud no ha bonignado, porque ella mandó seguramente a decir que no me lo recibieron. No tuvieron la interesa de decírmelo a la cara. Cosa que no puede suceder en este país porque es una institución pública que debe atender a los ciudadanos y a las víctimas. Entonces, eso es... ¿Qué camino legal le queda así, doctora? Nosotros aquí estamos analizando con la Comisión que ante la evidente denegación de acceso a la justicia en este país, se van a recurrir a instancias internacionales porque es el colmo que ni un escrito quieran recibir. ¿Por qué sucede en este país esto? ¿Por qué el gobierno no está haciendo esto? Si él tiene derecho, que se esclarezca su muerte. Él fue asesinado. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué hacen eso con su familia? ¿Por qué hacen esto con el pueblo nicaragüense también que tiene el derecho de saber en qué circunstancia y por qué mataron a él? ¿Y por qué no hay un responsable luego de tres meses de su muerte? Entonces, nosotros no descartamos hacer otras acciones encaminadas a que esto se visibilice y a exigir justicia por esta muerte tan cruel que no puede quedar en impunidad. Gracias. ¿Qué ha sabido de la familia de Don Edi, la hija de regreso a Estados Unidos? ¿Qué acciones piensan tomar como familia? La familia de Edi Montes, ayer yo me comuniqué con sus familiares y me expresó porque yo le pedí su acompañamiento a hacer esta diligencia para sentir respaldo también a un miembros de su familia y él me expresó que están altamente asediados y amenazados por paramilitares y policías. Están rodeados y le han amenazado que si sale de su finca en la Dalia algo puede sucederle. Entonces, él está con mucho temor, lamentablemente no nos pudo acompañar, que esta es otra situación más, ¿verdad? Que este gobierno está haciendo, intimidando a la familia de una víctima. No esclarece en el caso de él y aún así asedian, amenazan a sus familiares. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado con la autopsia privada que se le hizo a Edi Montes? La autopsia privada prácticamente ha tenido un avance a través de la hija de Don Edi Montes, ella es la que ha coordinado esto, pero hay un elemento todavía, definitivamente los elementos que necesitábamos tener, como era el video de la autopsia original, y no es insumo cualquiera requerido para concluir la autopsia privada, tampoco se ha hecho llegar a negativas absolutas del gobierno a proporcionar esa información. El mes pasado los senadores de Estados Unidos tenían información de tres funcionarios del sistema penitenciario que podrían ser los responsables del asesinato de Edi Montes. ¿Tienen información acerca de eso? Esa información, bueno, en principio nosotros como CPH en el acompañamiento que brindamos a su hija, determinamos que por jerarquía los funcionarios que están en los mandos son los que de ellos devienen las órdenes de su subalterno. Entonces, si ellos no toman la responsabilidad de dar la cara, de decir quién de sus subalternos ejecutó el hecho, ellos son responsables, porque en este país los delitos no solo son por acción directa, sino por omisión, dejar de hacer lo que deben hacer. Y esto es lo que están haciendo esos directores del sistema penitenciario nacional, dejar de hacer, de buscar la responsabilidad de determinar quién fue el que disparó. Pero nosotros estamos, ¿verdad?, aquí supliendo la labor que debe hacer la policía y la fiscalía, tratando de contribuir a investigar este hecho, que en su momento también habrá comunicación al respecto. Bueno, es evidente, y esto muestra el estado de intervención que nos encontramos todos los nicaragüenses. definitivamente a tres meses de la muerte de Domínguez y Montes, un preso político que a todas luces sabemos quién disparó, a todas luces sabemos quién dio la orden, pero a pesar de todo eso, insumo, ese triángulo perverso, como es la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, continúa apañando estos crímenes. Pero, mientras al pueblo nos están asesinando, es contradictorio ver cómo aquí a un joven de 12 años, un policía viene, lo patea, y no hay, no hay ningún tipo de investigación. Pero también por una cachetada que dio la doctora Oviedo, se le ha abierto proceso acelerado, y estamos claros que el día lunes posiblemente la van a condenar. Entonces, para un lado sí hay justicia, pero para otro sector del pueblo no hay. Y en la Costa Rica también. De tal manera que esta situación, es una situación de que no podemos seguir permitiendo a los nicaragüenses, no podemos seguir permitiendo que este triángulo perverso siga siendo negativo al pueblo de Nicaragua. porque en el caso de Don Edimonte ya a esta altura debería haber un acusado y una persona ya en los tribunales y señalándosele la responsabilidad que atentó contra la vida y le quitó la vida a Don Edimonte. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, el Ministerio Público se niega a rechazar documentación. Entonces, nosotros seguimos anotando el proceso y vamos a seguir demostrando que ese triángulo que le está haciendo mucho daño al país y que actúa como paramilitares, sigue por el nicaragüense. Inseguros porque al final y al cabo estamos expuestos a que nos abra procesos rápidos, pero por otro lado, la justicia es verdad cuando hay agresiones, cuando hay muertes de parte de sus funcionarios que son, que violentan las leyes, que violentan la constitución, que violentan los derechos humanos y que son prácticamente afines al partido de Don Edimonte. La doble moral que tienen ahora. Es una doble moral. Porque le tiene también a Costa Rica que se investigue y le exigen que se investigue a la muerte de Nicaragua de Ciudad y va a dar contrabando. Claro, es decir, Nicaragua no tiene esa moral de decir investiguen cuando en realidad en su propia analiza no están investigando a sus propios funcionarios, que aquí ya sabemos con los que han pedido quién asesinó, quién torturó, quién abusó, quién... Es decir, todas las violaciones a los derechos humanos. Este es un gobierno que definitivamente apañador y delincuencial con sus instituciones que no le dan respaldo al pueblo de Nicaragua. Bueno, ¿cómo van a realizar ese triángulo perverso? ¿Cómo... Bueno, la policía, en primer lugar, en un Estado de Derecho, una policía profesional, lo primero que hace es una investigación integral. Y esa investigación, pasar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público está en la obligación de ampliar, si es necesario, pero proceder conforme a lo que establece la ley. Y los juzgados, ejecutar y o determinar el delito que se le impuso. Sin embargo, aquí, este triángulo perverso se hace de la vista gorda y se vuelven cómplices, apañadores de incurrir estos crímenes que están asesinando al pueblo de Nicaragua. ¿Consideran que esta acción podrían ellos tomarlo como pasarse a la ley de amnistía y no investigar este caso? Es que aquí lo que hubo fue asesinato. Es decir, aquí hubo pre-administración, agregosía, venganza, de tal manera que no pueden en ningún momento estar pensando o acoyéndose que nos van a aplicar la ley de amnistía. ¡Eddie Montes! ¡Presente! ¡Eddie Montes! ¡Presente! ¡Eddie Montes no murió! ¡El gobierno lo bajó! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.